No todos los grandes quesos se cortan, algunos se untan, como yerbé de Danone, el queso suave para untar con más sabor. Yerbé de Danone, un gran queso, un gran sabor. Hola, quisiera presentarles una interesante colección de fascículos, titulada... Top Memory, método audiovisual para potenciar su memoria y mejorar en su trabajo o en sus estudios. Top Memory, con los fascículos 1 y 2, dos casettes.